ya, ahora sí buenos días a todos los amigos de Practicatel nuevamente antes de otra vez por acá ahora sí me ve Solange ya, voy a empezar bueno, le voy a responder a la amiga que me había preguntado sobre la pregunta de percepción selectiva ¿está conectada la persona que me preguntó sobre eso? ya, si no, que me avise cuando esté ahí para responderle lo de la percepción selectiva entonces, vamos a comenzar con este tema que es bastante largo vamos a tratar de puntualizar solamente las partes más importantes porque como les digo este tema da para mucha mucho más de una hora ¿ya? que son las normas de circulación su nombre lo dice o sea, todas las normas que nos rigen en este caso ya que se aprende acá las principales normas de circulación y la señalización de la vía que todo conductor debe conocer dice que se va a profundizar sobre todos los tipos de señales de tránsito las demarcaciones en las vías uso de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento el viraje el estacionamiento y la detención ya cuál es el objetivo de esta clase o de este módulo es conocer los diferentes tipos de normas de circulación existentes en Chile identificar cada una de las señales de tránsito verticales y horizontales como las demarcaciones en las vías saber determinar las obligaciones que indican cada uno de los semáforos de la vía reseñar los diferentes tipos de maniobras que un vehículo puede realizar y describir en qué situaciones el conductor tendrá preferencia de paso sobre el resto de los usuarios entonces sabemos que las instrucciones de tránsito se expresan de cuatro formas distintas tenemos las señales de los carabineros cierto la instrucción de un carabinero los semáforos las señales de tránsito señales verticales y demarcaciones viales o horizontales también cuando hablamos de señales horizontales son las demarcaciones y las reglas del tránsito tenemos las señales de un carabinero que dice que el carabinero de Chile puede regular o dirigir el tránsito en múltiples circunstancias como congestión vehicular siniestro de tránsito o cuando un semáforo no funciona entre otras razones esto es súper importante saberlo que las indicaciones dadas por un carabinero prevalecen sobre las demás ya dijimos que tenemos estas cuatro formas ciertos diferentes que se expresan las instrucciones de tránsito pero en este caso las señales del carabinero van a prevalecer de los demás ¿qué quiere decir esto? que si usted se enfrenta a un semáforo en rojo y un carabinero dice que usted continúe tiene que hacerle caso al carabinero porque la instrucción del carabinero va a prevalecer sobre el semáforo lo mismo que si el semáforo está en verde y el carabinero lo hace detenerse tiene que detenerse en este caso ¿ya? ahí se indican obviamente la forma en el que el carabinero puede usted detenerlo si está de frente detenerse las manos arriba de esa advertencia y si está visto de lado es avanzar obviamente cuando un carabinero lo quiera detener va a gesticular mucho más obviamente va a levantar la mano y lo va a tirar hacia la orilla va a gesticular un poco más para que usted se dé cuenta que lo está deteniendo tenemos también los semáforos ¿cierto? que regulan la circulación de vehículos en cruces con alto flujo vehicular con el objetivo de aumentar la seguridad sabemos que la luz verde es cierto que los vehículos que enfrentan la luz verde en el mismo sentido en este caso pueden continuar en el mismo sentido o virar a menos que en el hogar haya alguna señal de tránsito que prohíba el viraje no avanzar si pasado el cruce no tiene 10 metros expeditos en su pista de circulación aunque tenga flecha verde ¿qué quiere decir esto? que si yo después del cruce no tengo 10 metros o sea después del cruce no tengo espacio suficiente para situar mi vehículo aunque tenga el verde no debo ingresar al cruce no debo continuar mi marcha tengo que tener espacio desde el otro finalizando el cruce tengo que tener espacio para poder detenerme para evitar quedar detenido en el cruce ¿cierto? y los ciclistas y peatones tienen prioridad para cruzar ante la luz verde por ello debe cederles el paso por ejemplo en un viraje si usted va a realizar un viraje usted tiene verde el peatón también tiene verde el peatón es el que tiene la preferencia entonces usted debe ceder el paso antes de realizar el viraje tenemos la luz roja también sabemos que la luz roja indica detención que los vehículos que se enfrentan a la luz roja deben detenerse antes de la línea de detención o línea de detención adelantada en su caso y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde siempre debemos detenernos antes de la línea de detención de la primera línea de detención ya nunca quedar arriba el paso peatonal ni pasado obviamente ni asomados en la intersección ya a menos debe avanzar hasta que se encienda la luz verde y siempre va a decir a menos que un carabinero indique lo contrario porque como les digo si un carabinero le dice que se detiene aunque le esté dando la verde tiene que detenerse también tenemos la luz roja intermitente que indica hacer el paso los vehículos que enfrenten la luz roja intermitente podrán continuar una vez que verifiquen que no se aproxima un vehículo por la otra vía que haga riesgoso cruzar dice profe porque el rojo significa se da el paso y no pare el rojo intermitente es el que indica se da el paso ya mayormente este semáforo no es igual que estos que tienen los tres colores por ejemplo cuando usted se encuentre con un rojo intermitente que indique se da el paso va a ser un semáforo con un solo foco que va a estar el rojo intermitente ya eso indica la norma dice que el rojo intermitente indica se da el paso ya rojo en un semáforo como este común y corriente va a significar detención y también tenemos la luz amarilla que indica prevención ya los vehículos deben detenerse antes de ingresar al cruce ya que la luz amarilla advierte que la roja aparecerá a continuación que quiere decir que si yo por ejemplo estoy pronto a ingresar al cruce y me da la amarilla debo detenerme para evitar quedar detenido en el cruce si la amarilla le sorprende tan pronto llegando al cruce ya no puede detenerse con suficiente seguridad continúe con precaución que quiere decir si a mí la línea de detención ya me pilló muy encima cuando me dio el amarillo yo continúo con precaución obviamente y continúo mi circulación tienen que tener en cuenta que la luz amarilla no significa pare solamente significa precaución y también existe la luz amarilla intermitente ya que los vehículos que enfrenten a la luz amarilla intermitente deberán aproximarse al cruce a una velocidad reducida y continuar con la debida precaución ya también es muy difícil que se encuentren con este tipo de semáforos de tres colores con la amarilla intermitente cuando ustedes encuentren con la luz amarilla intermitente va a ser un solo semáforo que lo van a encontrar por ejemplo en cruces donde haya pasos peatonales cierto algún colegio para que ustedes tengan mayor precaución eso va a indicar la luz amarilla intermitente va a advertir algún peligro tenemos semáforos también de tres tiempos como el de luz roja y flecha verde como este ya que si lo por ejemplo como dice ahí Víctor Joffrey los cruces ferroviarios los vehículos que enfrenten estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce pero solo para continuar en la dirección indicada por la flecha y deberán respetar a los peatones que estén cruzando así como a los demás vehículos que estén circulando reglamentariamente si la luz verde consiste en una flecha usted puede avanzar solo en la dirección que es indicada por esta si ustedes se encuentran con este tipo de semáforos tienen que tener especial precaución si yo voy a mirar a la izquierda tengo que esperar la flecha hacia la izquierda verde si voy a mirar hacia la derecha exactamente lo mismo tenemos semáforos también con cabezales para ciclistas por ejemplo cuando existe una ciclovía vamos a encontrarlos con este tipo de semáforos los cruces semáforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro de estos usuarios si usted está virando aunque enfrente la luz verde ellos tendrán la preferencia como les decía yo puedo llegar a un cruce regulado me da mi semáforo verde pero yo voy a hacer viraje y si hay una ciclovía al lado y está en verde también el semáforo para el ciclista tengo que esperar que pase él tiene la preferencia él siempre van a tener preferencia los usuarios vulnerables como los peatones y los ciclistas y también tenemos semáforos peatonales ¿cierto? como estos también muy parecido a lo mismo de los ciclistas pero también tienen preferencia en este caso los peatones y semáforos con cruces ferroviarios existen también lugares donde las calles o caminos se cruzan con vías férreas no obstante que todos estos lugares de cruces son particularmente peligrosos algunos de ellos dadas su característica de mayor peligrosidad están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y que pueden estar acompañadas de señales acústicas y o barreras ¿cuáles serían las señales luminosas en los cruces ferroviarios? en este caso son de color blanco y rojo mayormente la luz roja advierte la proximidad del tren en tanto que la blanca indica que no se aproxima alguno lo que no significa que se puede pasar sin peligro ya siempre tienen que tener en cuenta que estos mecanismos pueden fallar yo siempre en una cruce ferroviario debo mirar detenerme mirar y continuar no me debo confiar de estas señales ¿ya? recuerden que el tren necesita más espacio para detenerse si ustedes llegan y pasan y el tren venía el tren no va a poder frenar un tren por ejemplo que transita a los 80 90 kilómetros por hora va a necesitar prácticamente 800 900 metros para detenerse y también existen semáforos de transporte público sobre todo en vías o pistas exclusivas podemos encontrarnos con estos semáforos que son directamente para ellos que solamente rigen las vías o pistas de transporte público y ahí tenemos videos de los semáforos los cuales pueden revisar igual ahora no vamos a hacer porque como les digo esta clase es bastante larga entonces si nos podemos ver videos no vamos a alcanzar ni a llegar ni a la mitad de la clase o del módulo en este caso y también tenemos ya aparte de los semáforos vamos a pasar a las señales de tránsito que indican las señales de tránsito la forma correcta y segura de hacer uso de las vías se utilizan símbolos para facilitar su lectura y se clasifican de la siguiente forma señales reglamentarias que indican alguna prohibición o algún mandato tenemos las señales de advertencia de peligro que advierten sobre peligros existentes y las señales informativas que entregan información importante vamos a hablar sobre las señales reglamentarias que notifican a los usuarios de la vía acerca de prioridades prohibiciones restricciones obligaciones y autorizaciones ya tenemos estos cinco subgrupos en las señales reglamentarias prohibiciones prohibiciones restricciones obligaciones y autorizaciones que me podría dar un ejemplo de señales reglamentarias de prioridad uno a ver el más conocido la señal reglamentaria de prioridad cuál sería una una sola lo leo en el chat el pare dice Evelyn Rodrigo Josefina exactamente el pare sería el se da el paso también como dice Jocelyn la de los colegios dice Anto no esa no sería una señal de prioridad la de los colegios ya acá las señales de prioridades son tres son tres nomás no son muchas el se da el paso el pare y el pare niños que es el menos conocido y el menos usado ya que es una señal móvil pare niños una señal que uno toma cierto y la puede poner en alguna parte que la utilizan muchas veces en los colegios ya estas son las tres señales de prioridades se da el paso pare y pare niños ya de prohibiciones cuál sería una señal de prohibición no virar a la izquierda por ejemplo es una señal de prohibición cuál más qué otra señal de prohibición tenemos no entrar como dice Rodrigo no virar en U como dice Andrés excelente no estacionar como dice Víctor súper bien esas serían señales de prohibición mayormente son estas con la orla roja y la letra o la señal negra no cruzar como dice ahí Jocelyn y también tenemos no adelantar súper cierto tenemos también las señales de restricciones sin restricción sería una señal de autorización ya restricciones cuál sería una señal de restricción qué señal sería de restricción eso por ejemplo el peso como dice ahí Jocelyn velocidad máxima ya velocidad máxima el ancho el peso súper bien no virar no virar derecha sería de de prohibición ya el ancho el peso la velocidad máxima esas serían señales de restricción ya peso máximo ancho máximo este es un peso máximo por ejemplo peso máximo permitido peso máximo por eje que más que nada se ven los camiones los camioneros tienen que estar más atentos a esto porque ellos los pesan por eje esa sería una señal de restricción de altura ancho velocidad máxima de obligación por ejemplo cuál sería una señal de obligación acá tenemos una señal de obligación dirección obligada vehículo pesado mantenga a su derecha paso obligado ya tránsito de peatones serían señales de obligaciones esa ya estas serían señales de obligaciones y de autorización por ejemplo fin de restricción quiere decir que desde ahí ya se puede adelantar cierto la de estacionamiento también que no está acá que hay una es una señal con la orla verde si alguien la ha visto por ejemplo que dice permitido estacionar no sé treinta minutos lugares que dice permitido estacionar máximo treinta minutos o no sé permitido virar color roja y precaución no sé si ustedes la han visto que en algunos lugares por ejemplo cruces regulados dice permitido virar color roja y precaución ya esas serían señales de autorización Luis Peña dice es como la de reserva claro es autoriza a estacionar a ciertos tipos de vehículos ya la de reserva dice muchas veces permitido estacionar no sé a de una embajada de algún hotel de alguna empresa quizás o permite estacionar a menús válido solamente cuando son con orla verde mayormente son señales de autorización ya pero estas serían las señales reglamentarias que indican prioridades prohibiciones restricciones obligaciones y autorizaciones ya son como las señales super o sea como las más importantes porque obviamente como dice son las que nos dan los reglamentos a nosotros son las reglamentarias lo que se puede lo que no se puede hacer ya tenemos que conocerla mayormente casi todas y luego de eso tenemos las otras señales que son las señales de advertencia de peligro que también son super importantes que advierten la existencia de peligros o riesgos permanentes ya con la excepción de la denominada cruz de San Andrés tienen la forma de un cuadrado con una de sus diagonales colocada verticalmente o sea esto como un rombo su color de fondo es amarillo su símbolo es negro excepcionalmente cuáles serían las excepciones de la forma de color relacionadas con usuarios vulnerables niños, peatones y ciclistas pueden ser de un color amarillo distinto al resto con una tonalidad levemente verde ya por ejemplo todas estas señales que indiquen usuarios vulnerables como niños, peatones y ciclistas es como un amarillo pero un amarillo fosforescente ya eso sería como una diferencia y como les digo son todas así en recepción de la cruz de San Andrés que es esta ya esta no es un rombo obviamente ni un cuadrado con las diagonales hacia arriba es una cruz nada los que no saben por qué se llama cruz de San Andrés porque un San Andrés es un santo obviamente de la religión católica fue crucificado en una cruz así como esa de esta manera lo crucificaron por eso se llama cruz de San Andrés entonces las señales de advertencia nos indican algún peligro inminente ya como por ejemplo una curva a la izquierda una curva a la derecha curva cerrada ya zona de curvas etcétera por ejemplo una de las más comunes es esta la del resalto que la estamos viendo acá cada vez que hay un resalto debería estar señalizado con una señal dentro ya para saber que hay un resalto por ejemplo nos sirve nosotros para tomar las precauciones necesarias en la ruta por ejemplo si yo va a ver una curva muy pronunciada a la izquierda me voy a encontrar con esto o sea a la derecha a la izquierda con esa ¿cierto? entonces eso más que nada nos indica las señales de advertencia ya la proximidad o sea el paso la proximidad de un semáforo la proximidad de señal de un pare y una de las más comunes también es esta de la zona de escuela ya en zona de escuela obviamente que debemos hacer nosotros cuando por ejemplo vamos en una vía urbana y nos encontramos con esta señal yo voy a 45 km por hora en una vía urbana en horario de oficina en horario de escuela ¿qué hago yo si me encuentro con esta señal? si circulo a 50 km por hora a las 1 de la tarde por ejemplo y me encuentro con esta señal que dice zona de escuela ¿qué debo hacer? reducir la velocidad dice Andrés disminuir la velocidad a 30 dice Solange muy bien Solange ya Luis Peña también disminuimos la velocidad a 30 km por hora porque esa es la velocidad máxima para circular en zona de escuela ya rebajar a 30 dice Evelyn también así que muy bien súper bien eso ya también deberíamos más o menos conocer estas señales porque puede aparecer una pregunta ¿sí? bajar la velocidad obviamente y tenerse así necesario como dice Solange obviamente si se cruzan escolares debemos detenernos entonces estas preguntas tenemos que saberlas más o menos o sea esta señal tenemos que conocerlas igual son muchas aquí no están todas son bastantes pero tenemos que conocerlas sabemos que si hay una señal amarilla es una señal de advertencia de ahí también existen las señales informativas que son las que orientan guían a los conductores para que puedan llegar a su destino de manera más segura y simple y directa posible y se clasifican en dos grupos las que guían a su destino las que contienen otra información de interés como servicios atractivos turísticos y otros que son de forma cuadrada o rectangular de color azul en el caso de autopistas y autovías son de color verde y en otro tipo claro no son de color azul en caso de autopistas o autovías y son de color verde en otras en otras vías ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo las autopistas van a ser de color azul y en otras vías serán de color verde y las que informan sobre atractivos turísticos también pueden ser de color café como por ejemplo uno cuando va para el sur por ejemplo una terma una piscina una playa por ejemplo va a ser de color café y atractivos turísticos va a ser de color café azules van a ser en autopistas y autovías y verdes en otro tipo de vías señales transitorias corresponden al tipo de señal preventivo e informativo y corresponden a la presencia de riesgos y peligros de carácter no permanente derivado de la ejecución de algún trabajo este es como un subgrupo de las señales de advertencia que son de color naranjo con la excepción de la primera señal que advierte sobre trabajos la que es de color amarillo esta que advierte obviamente como es una señal de advertencia al encontrarnos con estas con estas señales tenemos que moderar la velocidad obviamente y reducirla si es necesario la eventual presencia de trabajadores material como arena piedras o ripio incluso maquinarias pueden ser un riesgo ya esto por ejemplo indica que viene un banderero más adelante una persona que puede estar con esta paletita que dice pare o siga ya entonces tenemos que tener ojo con eso y una vez que ya terminan los trabajos vamos a encontrar esta última señal que dice fin trabajos ya entonces terminando de hablar de las señales ahora vamos a hablar un poco de las demarcaciones ya las demarcaciones o las señales transversales o horizontales son tan importantes como las señales verticales las que estábamos hablando hace un rato los carteles cierto entonces tenemos que saber siempre estar pendiente que son líneas longitudinales transversales flechas símbolos y leyendas que refuerzan las normas advirtiendo dividiendo la calzada o indicando prohibiciones demarcaciones de pistas y de centro y bordes de calzada las pistas de circulación se delimitan mediante líneas longitudinales discontinuas de color blanco estas pueden ir acompañadas de detalles reflectantes de igual color usted puede traspasar estas líneas y cambiar de pistas advirtiendo previamente a los demás usuarios de la vía su intención de hacerlo y siempre que ello no imponga riesgos a los demás o sea yo me puedo cambiar de pista cuando obviamente la línea longitudinal es discontinua con tachas blancas puedo cambiarme de pista pero siempre y cuando esto no ponga en riesgo los demás obviamente yo pierdo preferencia al cambiarme de pista tengo que mirar el espejo cierto primero antes de hacer la maniobra y la línea longitudinal de color blanco que marca el eje de la calzada y separa los flujos vehiculares que circulan en sentidos opuestos puede ser continua o segmentada línea longitudinal continua que marca el eje de la calzada dice en este caso en el que puede estar acompañada de tallas reflectantes de color de color rojo le está indicando que no existen condiciones de seguridad o insuficiente visibilidad antes de una curva o ante un cambio rasante por ejemplo para que pueda ser traspasada que quiere decir esto que si la línea es continua como aparece aquí en la foto no puede ser traspasada acá está puesto bien el ejemplo que justamente viene una curva no tenemos visión hacia adelante entonces realizar un adelantamiento traspasar el eje de la calzada para realizar un adelantamiento podría ser muy riesgoso y la línea longitudinal segmentada que marca el eje de la calzada indica que usted puede efectuar un adelantamiento traspasándola siempre que previamente verifique que se den las condiciones de seguridad necesarias para ello la línea segmentada puede estar acompañada de tachas blancas y también existe la línea longitudinal de forma mixta a ver espere un momentito voy a buscar una foto donde están todas las líneas para que la revisemos bien ya un momento un momentito para ahí está me pregunta Luis Peña dice oiga profe hay algunas comunas que no es necesario hacer la ruta cuando tienes que sacar la licencia eso es verdad a qué se refiere con hacer la ruta no 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 entiendo eso a qué se refiere con hacer la ruta o sea a seguir una ruta predestinada algo así es claro hay algunas hay algunas municipalidades que no le van a pedir aprenderse la ruta de memoria ya que lo va a ir guiando todo el rato el examinador la otra sí por eso tiene que preguntar eso depende mucho de la dirección del tránsito eso tiene que preguntarlo antes obviamente para saber de repente está la información en la misma página web ya entonces vamos hablando la línea longitudinal segmentada como esta que marca el eje de la calzada indica por ejemplo la primera esta línea longitudinal que marca el eje de la calzada o sea que separa el flujo de tránsito que indica la primera se puede traspasar yo puedo hacer un adelantamiento acá sí cierto yo puedo hacer un adelantamiento acá puedo realizar un adelantamiento siempre y cuando las condiciones estén en la de abajo por ejemplo la línea longitudinal continua que marca el eje de la calzada yo no puedo hacer un adelantamiento cuando es continua está prohibido realizar un adelantamiento esto mayormente va a ser cuando no estén dadas las condiciones va a ser demasiado peligroso realizar el adelantamiento ya línea continua que marca el eje de la calzada no se puede adelantar y si la línea longitudinal doble que marca el eje de la calzada en este caso como dice acá que es doble que hay dos líneas que indica eso se puede adelantar o no acá si la línea longitudinal es continua y doble no se puede tampoco dice Luis no dice Jenny y es así tampoco esto refuerza que ninguno de los dos lados puede realizar adelantamiento a diferencia que esta línea de abajo también es doble pero de una parte es continua y de la otra es segmentada esta línea mixta indica que como dice Luis acá solo puede adelantar el que va en este caso por la derecha según de donde se mira obviamente pero si miramos aquí directamente la pantalla indica que el de la derecha no puede solamente puede realizar adelantamiento y el de la izquierda no y ya las líneas por ejemplo que no marcan el eje de la calzada que dice acá esta por ejemplo indica que si yo me puedo cambiar de pista si estamos mirando no marca el eje de la calzada porque las dos flechas van al mismo sentido el tránsito y aquí abajo por ejemplo indicaría que yo no me puedo cambiar de pista en este espacio ¿ya? siempre la línea continua va a indicar eso ¿ok? porque dice acá demarcaciones planas porque estas demarcaciones no se ven que tienen tachas ya cuando son elevadas por tachas ya no serían demarcaciones planas sino que demarcaciones elevadas ya pueden encontrarse por ejemplo esta misma línea doble con tachones amarillos grandes acá en medio que eso es para reforzar el hecho de que no se puede adelantar ¿ya? entonces voy a volver a proyectar lo que estaba presentando hace un rato esta norma de circulación entonces ya quedamos claros ¿cómo son los ejes? ¿qué es lo que es el eje de calzada? ¿y cuáles son los tipos de eje de calzada que podemos encontrar? ¿no es cierto? otra línea longitudinal de importancia es aquella que indica el borde de la calzada en áreas rurales por ejemplo solo en caso de emergencia usted podría traspasar esta línea para permanecer en la verma ya la línea continua que va en el borde de la calzada que indica desde donde inicia la verma ¿ya? en la montaña dice que en caminos de montaña donde la nieve es frecuente tanto la demarcación del eje central como la del borde de calzada pueden ser de color amarillo una línea también por ejemplo una línea amarilla que está pintada sobre la solera nos puede indicar que está prohibido realizar un estacionamiento ¿ya? si la solera por ejemplo está pintada de manera amarilla marcando una línea indica que está prohibido en este caso el adelantamiento y vamos a ver las demarcaciones en los cruces por ejemplo en un cruce regulado con semáforo adquiere gran importancia la línea blanca transversal a la calzada que determina la línea de detención antes de la cual deben detenerse los vehículos por ejemplo en la foto acá este vehículo se pasó la línea de detención ¿ya? la sobrepasó nosotros no deberíamos hacer eso ¿ya? nosotros deberíamos detenernos siempre antes de la primera línea de detención acá en este caso es una línea de detención un poco adelantada y este espacio que está acá serviría por ejemplo para que se sitúen los ciclos en este caso las motocicletas entonces nosotros como automovilistas no deberíamos cruzar la primera línea de detención ya demarcaciones de pasos de cebra los pasos peatonales en lugares no semaforizados ya esto es los pasos en cruces de cebra se encuentran demarcados con franjas blancas paralelas en el eje de la vía procedidas por una línea de detención transversal y muchas veces también por línea zig zag al borde de la calzada me dice Luis eso puede ser parte si obviamente si lo pilló un carabinero lo sorprende justamente que usted pasó el eje de calzado obviamente y se paró encima de paso peatonal o de una línea de detención si lo puede sacar una multa el paso de cebra por ejemplo se ve más que nada en cruces no regulados ya no donde hay semáforos donde hay semáforos el paso no es así tipo cebra son dos líneas ya horizontales obviamente paralelas también tenemos la demarcación de no bloquear cruce que es esta amarilla ya que como dice hay algunas intersecciones pueden estar remarcadas con líneas amarillas diagonales que forman cuadrados estas marcas que se utilizan en vías congestionadas advierten a los conductores que no deben tomar que deben tomar todas las medidas del caso a fin a fin de no quedar detenidos en la intersección ojo si por ejemplo en una intersección no está pintado no quiere decir que yo me puedo quedar en la intersección nosotros nunca deberíamos quedar obstruyendo una intersección pero cuando esto está pintado cobra ahí mayor relevancia o sea como que me refuerza que yo no debo quedar detenido en la intersección ya demarcaciones de símbolos y leyendas indican a quienes conducen las maniobras permitidas y acciones que deben realizar así como también advierten sobre peligros en este grupo se encuentran las flechas que indican la o las direcciones a seguir y el deber de abandonar una pista las señales se dan paso pare y la leyenda lento entre otras ya indican que por ejemplo pueden haber demarcaciones de símbolos de leyendas como por ejemplo este tipo de flechas el cera el paso cierto el pare la leyenda lento entonces es bastante información la cual nos podemos encontrar pintada y también tenemos las reglas del tránsito además de las instrucciones que se expresan a través de carabineros semáforos y señalización existe también otra regla para regular la circulación de los vehículos por calles y caminos y hacer que esta sea más segura estas reglas se describen en los subcapítulos y capítulos que siguen por ejemplo la obligación de ceder el paso dice los encuentros en cruces en general implican mayor riesgo muchos siniestros de tránsito ocurren en estos lugares las razones son variadas a veces quien conduce no ha puesto atención al tránsito otras ha calculado mal la distancia y velocidad y otras ha estimado mal su propia capacidad de detenerse a tiempo dice hola profe acabo de pasarme examen teórico muchas gracias a ustedes felicitaciones Andrea felicitaciones por haber aprobado tu examen teórico ya espero que le vaya súper bien en el práctico también y que disfrute su licencia de conducir obviamente con responsabilidad y bienvenida a la nueva vida como conductor ya obviamente con alta responsabilidad hay que tomar esta nueva etapa entonces dice que al enfrentar un paro usted debe detener su vehículo y permitir que quienes circulan por la otra vía solo solo podrá reanudar la marcha cuando no exista posibilidad alguna de siniestro al enfrentar una señal paso usted debe reducir la velocidad hasta detenerse si es necesario y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía y cuya proximidad constituya riesgo de siniestro dice dar preferencia en cruces cuando se aproximan cruces sin semáforo o carabineros regulando el tránsito y sin señales paro o ceder al paso ya en este caso habla aquí quien tiene la preferencia si al aproximarse a un cruce sin semáforo o carabineros regulando el tránsito y sin señales de paro o ceder al paso usted tiene que dar la preferencia a los vehículos que se aproximan al cruce por la otra vía desde su derecha ya esto es una pregunta de examen que que pasa si yo me acerco a un cruce no regulado que quiere decir un cruce no regulado que no tiene ni semáforo ni carabineros regulando el tránsito tampoco hay una señal de prioridad o sea no hay un par ni ceder al paso el que tiene que ceder el paso es el que se aproxima por la derecha ya esto es súper importante también yo siempre cedo el paso al vehículo que se aproxima por la derecha voy a buscar acá tengo creo una la norma de circulación aquí denme un momentito porfa para que quede súper claro esto porque es importante un poco lento el sistema esperemos un poquitito porfa ya ahí sí y ya ahí está a eso se refiere ese texto que leímos recién dice cuando se aproximen a un cruce sin semáforo o carabineros regulando el tránsito y sin señales para ceder al paso usted tiene que dar preferencia a los vehículos que se aproximen al cruce por la otra vía desde su derecha ¿qué significa esto? por ejemplo como dice Evelyn ahí el de la izquierda tiene que tiene derecho a pasar y el de la derecha cede el paso así no todo lo contrario el que aparece por la derecha es el que tiene el derecho preferente de paso por ejemplo el vehículo rojo tiene que ceder tiene la obligación de ceder el derecho preferente de paso al vehículo blanco ¿ya? y el blanco tiene la obligación de ceder el derecho preferente de paso al vehículo verde ¿por qué? porque aparece por su derecho por su derecha disculpe tal cual como dice ahí Álvaro el rojo tiene que dar el derecho preferente de paso al blanco y el blanco al verde ya esta pregunta puede aparecer formulada de dos maneras ojo sobre todo en el examen municipal le puede preguntar si usted le puede aparecer esta misma pregunta dice si usted se aproxima a un cruce no regulado sin carabinero sin pares ¿quién tiene el derecho preferente de paso? me se pregunta si se hace la pregunta la fórmula así ¿quién tiene el derecho preferente de paso? es el de la derecha pero si la pregunta es la misma y al final le dicen ¿quién cede el derecho preferente de paso? obviamente es el de la izquierda la preferencia la tiene el de la derecha eso más que nada ¿ya? dice Víctor pero el blanco y el verde están al costado derecho claro el rojo le da le da el derecho preferente de paso al blanco porque está a su costado derecho pero en este caso el verde está al costado derecho del blanco entonces el blanco debe dar el derecho preferente de paso al verde acá el que pasa primero es el verde luego sigue el blanco y al último el rojo ya muchas veces preguntan ¿qué pasa si llegan cuatro vehículos juntos? ahí la ley no se pronuncia sobre eso ya por si acaso si llegan los cuatro vehículos juntos no se pronuncia y tendría que entrar la ley de convivencia vial obviamente uno debería hacer el derecho preferente de paso al otro y ahí empezar a pasar ¿ya? así que eso sería que es una pregunta en la que muchos muchas veces se caen ¿ya? para que lo tengan claro ¿ya? otras obligaciones de ceder el paso dice es obligatorio ceder el paso al aproximarse a un paso de cebra en el que alguien se disponga a cruzar ya si usted está llegando un paso peatonal y hay alguien que tiene la intención de cruzar o está mostrando su intención como les decía tiene que detenerse dice Álvaro igual sería un poco difícil determinar cuál puede pasar primero yo creo que eso es criterio del conductor claro igual es complicado uno cuando llega a un cruce a un cruce por ejemplo que está el semáforo mal o que no está siendo regulado siempre tiene que llegar con precaución bajar la velocidad obviamente detenerse si es necesario y pasar extremar ahí la precaución porque incluso muchas veces ni siquiera saben quién tiene el derecho preferente de paso esto que estamos estudiando nosotros muchas personas no lo saben ya llegan y pasan pero ojo esto es solamente en vía urbana en zona rural siempre tiene la preferencia el de la vía principal en vía urbana entra esta norma por eso siempre les digo yo en un semáforo en un lugar donde esté el cruce no regulado entre con precaución pero en el caso de haber un choque o alguna colisión siempre va a haber un culpable y en este caso va a ser el que venía por la izquierda que no se dio el paso al que venía por la derecha ¿cuándo más debemos tener el derecho preferente al incorporarnos a la circulación desde una vía particular desde un inmueble o desde un estacionamiento ya yo cada vez que me voy a incorporar a la circulación ya sea desde mi casa desde un lugar particular desde un estacionamiento desde un supermercado por ejemplo siempre pierdo preferencia al ponerse en marcha después de una detención si yo me detengo por ejemplo a dejar un pasajero a tomar un pasajero o cualquier cosa cuando quiera volver a la circulación pierdo preferencia y al salir de la circulación para ingresar a una vía particular a un estacionamiento o a un inmueble también pierdo preferencia en este caso sería con los peatones ya yo cada vez que vaya a ingresar a una casa a un estacionamiento siempre va a haber una vereda ¿cierto? una acera yo pierdo preferencia también cuando mi pista por ejemplo por la cual yo circulo se vea sorpresivamente obstaculizada yo voy a perder preferencia en este caso para cambiar mi pista también habla acá de los vehículos de emergencia dice ante la presencia de vehículos de emergencia en las vías como vehículos policiales carros bombas ambulancias y de policía investigaciones que hagan uso de sus señales luminosas y acústicas usted deberá cederles el derecho de preferente paso en la vía ya sea desplazándose hacia su lado de la calzada o deteniéndose si es necesario hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido o bien cediéndoles el paso si se trata de un cruce si en estas circunstancias usted va por una pista demarcada para vehículos de emergencia abandónenla tan pronto sea posible acá nos dice que tenemos que señalizar con suficiente anticipación cuando vayamos a cambiarnos de pista ¿cierto? cuando vamos a adelantar etcétera va a cambiarnos de pista obviamente también señalice cuando vaya a virar 30 metros ya la norma dice que nosotros deberíamos para hacer un viraje deberíamos señalizar por lo menos 30 metros de anticipación y esta maniobra es imprescindible al momento de cambiar de pista que dice espejo señalización y después maniobra siempre tenemos que seguir esta secuencia y también tenemos señalizaciones con el brazo ¿cierto? excepcionalmente posible advertir viraje y cambio de pista con señales realizadas con su brazo por ejemplo el brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha y el brazo extendido hacia abajo indica disminución de velocidad o de tensión otras señales de las cuales tenemos que estar atentos nosotros serían las luces de freno que se encienden automáticamente cuando usted pisa el freno del vehículo ¿cierto? el vehículo que está adelante si se enciende sus luces de freno sobre todo la tercera que es como la primera que miramos nosotros indica que él está frenando también las luces intermitentes de emergencia indican a los demás que su vehículo se encuentra detenido deben usarse solamente para un desperfecto o un siniestro las luces traseras blancas indican que está retrocediendo y la bocina que solamente debe utilizarse para prevenir un siniestro o un accidente o cuando sea estrictamente necesario nunca la utilice en túneles ni en la entrada ni en la salida tampoco cuando haya presencia de animales dice la ubicación del vehículo también es importante en todo momento debe mantener una distancia adecuada de otros vehículos en las vías tanto al conducir y a maniobrar y maniobras como al estacionar en general situar bien su vehículo en las vías es una forma de comunicación con otros usuarios siempre mantenga su vehículo dentro de la pista correspondiente atención las pistas pueden no estar demarcadas el eje de la calzada que determina el sentido de tránsito opuesto puede estar pintado o puede ser una línea continua segmentada puede no estar remarcado también y sabemos que la verma es una franja lateral a la calzada en la cual no se debe circular distancia a los vehículos que van delante ya saber cuál es la distancia correcta con respecto a los vehículos que van delante puede resultar difícil una regla aplicable siempre en carretera dice que no se debe mantener una distancia medida en metros equivalente al velocímetro que le indica en kilómetros por ejemplo si usted circula 80 kilómetros por hora debe mantener una distancia de unos 80 metros respectivos en el tránsito urbano dicha distancia puede reducirse a la mitad mientras una distancia muy corta aumentan los riesgos de siniestro siendo uno de los factores que con mayor frecuencia contribuyen a estos la visibilidad hacia adelante se ve reducida dificultando los adelantamientos la conducción se hace regular y antieconómica otra regla aplicable es en carretera que le permite saber si marcha una distancia adecuada del vehículo que va adelante es denominada la regla de los tres segundos para usarla fije su mirada en un punto fijo por ejemplo en un árbol tan pronto el vehículo que circula adelante pasa el árbol comienza a contar mil uno mil dos mil tres si usted pasa el árbol antes de haber contado los mil tres significa que la distancia que está guardando es muy corta disminuye la presión sobre el acelerador y aumente la distancia esa es la regla de los tres segundos también es una pregunta de examen yo por ejemplo voy acá cuando pasa este vehículo por este árbol yo comienzo a contar mil uno mil dos mil tres si yo antes de yo paso los mil tres paso con mi vehículo después de haber contado los mil tres porque ya llevo los tres segundos si paso antes es porque voy muy cerca dice Jacqueline profe ¿cuál es la regla general en pistas de tres que se reducen a dos para no cruzarme por delante del otro? no sé cuál es la regla siempre que haya una reducción de pista por ejemplo por ejemplo cuando una pista va a terminarse siempre hay señales que lo indican por ejemplo si acá yo tengo estas dos pistas y esta pista va a terminarse siempre hay unas flechas ya hay unas flechas que indican el término de pista ya un angostamiento de pista también si por ejemplo esta pista va a cerrarse siempre hay unas flechas ya en este caso el que pierde preferencia es por la pista que se va a cerrar yo pierdo preferencia si mi pista es la que se ve obstruía o mi pista es la que se va a terminar yo pierdo la preferencia tengo que ir mirando con el espejo retrovisor obviamente por eso está demarcado con flechas para empezar a cambiarme de pista con anticipación y si está ocupada por colectivos también pierde preferencia usted si siempre la pista si mi pista es la que se ve obstruía yo soy el que pierde la preferencia acá creo que había una parte que lo decía en otras en otras opciones de ceder el paso que decía otras obligaciones dice cuando la pista por la que circula se ve sorpresivamente obstaculizada usted también carecerá de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista entonces tiene que hacerlo con anticipación si usted sabe que esa pista obstruía tiene que cambiarse de pista con anticipación porque carece del derecho preferente de paso ahí también entonces acá dice cuando hay vehículos estacionados deje un espacio suficiente equivalente al ancho de una puerta al pasar cerca de vehículos estacionados alguien podría intentar bajar a la calzada repentinamente o un vehículo abandonar el estacionamiento repentinamente también reduzca su velocidad y esté atento a peatones que puedan aparecer entre los vehículos con instrucción de cruzar uso correcto de las pistas de circulación sitúese completamente dentro de la pista al fin de no obstaculizar el tránsito por la otra circule siempre por la mitad derecha de la calzada a menos que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones cuando requiera pasar el eje de la calzada para adelantar otro vehículo cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada esté impedido por trabajos u otros siniestros que alteren la circulación normal cuando en el tránsito urbano la calzada tenga demarcada tres o más pistas de circulación en el mismo sentido ya nosotros siempre deberíamos ir por la pista derecha a menos aquí tenemos una excepción cuando en tránsito urbano la calzada tenga tres o más pistas de circulación por sentido ahí ya no sería así como obligación de irse por la pista derecha cuando en tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación de un solo sentido en autopistas carreteras en general circule por la pista derecha y deje libre la pista izquierda para quienes deseen sobrepasar cambios de pistas de circulación como se señaló anteriormente en ciertos casos usted podrá ubicar su vehículo en cualquiera de las pistas de circulación usted podrá cambiarse de pista adyacente siempre y cuando pueda hacerlo de forma segura y sin obstaculizar necesariamente a los demás pero no podrá pasar por aquella para ingresar de inmediato a la siguiente ¿qué quiere decir esto? que yo no puedo saltarme una pista por ejemplo si voy a la pista si la zona urbana tiene tres pistas yo no puedo pasar de la derecha a la izquierda no puedo saltar la pista al centro tengo que pasar de una pista a otra y luego a la otra de una en una ¿ya? eso quiere decir las flechas en la calzada le indican que debe abandonar la pista de aceleración e incorporarse al resto del tránsito las señales de tránsito informativas colocadas en altura sobre la calzada facilitan la selección de la pista correcta medidas a adoptar planifique su conducción para un tramo largo adapte su velocidad verifique a través del espejo retrovisor de los espejos laterales y mirando por encima de su hombro que no vienen vehículos que le impiden el cambio de pista advierta su intención de cambiar de pista mediante el brazo o accionando los dispositivos luminosos del vehículo con anticipación suficiente viraje a la derecha Isaac si yo voy a mirar a la derecha colóquese tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada a menos que exista una ciclovía en cuyo caso debe ubicárselo más cerca del elemento segregador asegúrese de que no estén transitando ciclos gire tan cerca como sea posible de la agoneta de la mano derecha del borde de la calzada o del costado del elemento segregador luego de haber virado elija la ubicación más conveniente recuerde que sus preparativos para efectuar un viraje tienen que comenzar con anticipación de modo que los demás no se sorprendan con la maniobra que usted ha pensado hacer la prostitut con la que debo hacerlo dependerá de la velocidad en cada ocasión en carretera por ejemplo donde la velocidad máxima sea 100 km por hora puede tratarse de unos 300 a 400 metros y el viraje el viraje a la izquierda dice que mucho antes de virar a la izquierda use sus espejos para asegurarse de conocer la posición y el movimiento de tráfico que viene detrás de usted señalice su intención de virar con al menos 30 metros de anticipación y fíjese en los peatones el viraje a la izquierda siempre es lo más complicado por ejemplo si yo voy a hacer el viraje a la izquierda acá quien tiene preferencia en este caso el vehículo que viene del frente el que va a seguir derecho o virar a la derecha yo cuando viro a la izquierda pierdo total preferencia en este caso si yo tengo un pare acá pierdo preferencia con todos con los vehículos de la otra vía y con el vehículo que viene del frente porque al virar a la izquierda pierdo preferencia este vehículo que viene del frente a menos que vaya a virar a la izquierda también tiene preferencia sobre mí si va a seguir derecho o si va a doblar a su derecha yo tengo que ceder el derecho preferente de paso aquí habla más de viraje a la izquierda en distintos tipos de calles con doble vía siempre tenemos que salir a la pista más cercana también ojo acá yo por ejemplo no debería ser un viraje amplio de salir a la pista derecha directamente yo siempre tengo que salir a la pista más cercana aquí ya a la primera si yo vengo desde la izquierda a la pista izquierda ya porque en algunas ocasiones pueden haber dos pistas de viraje quizá en este caso esta calle puede estar cerrada y ambos viran si ambos viran yo tengo que respetar mi pista tengo que seguir por la pista izquierda y más adelante me cambio a la derecha también tenemos el viraje en un es una maniobra mediante la cual el vehículo gira en 180 grados tomando la dirección contraria a la cual venía estos virajes pueden realizarse en vía de doble sentido tránsito cuando no existe línea de centro de la calzada continua así como en avenidas provistas de bandejones centrales siempre que a ello no esté expresamente prohibido actúe con cautela antes de virar en un use sus espejos para conocer la posición de quienes vienen detrás suyo y señalice asegúrese de tener visibilidad y espacio suficiente rotondas también tenemos las rotondas que dice que al acercarse a una rotonda decía lo antes posible cuál es la salida que necesitará para así ingresar por la pista correcta reduzca su velocidad y al llegar a la rotonda usted tiene la obligación de ceder el derecho preferente de paso que circula en ella en este caso en los vehículos que circulan por la rotonda son los que tienen el derecho preferente de paso pistas especiales también o pistas reservadas para transporte público en algunas ciudades y sectores de ellas suele privilegiarse a los servicios de transporte de locomoción colectiva asignándoles una pista de circulación exclusiva no ingrese a ellas a menos que se encuentre permitido en lugares determinados en los que dice segregación con líneas discontinuas y sea estrictamente necesario para virar en una pista especial por ejemplo yo solamente la voy a poder utilizar obviamente cuando sea estrictamente necesario para virar media cuadra antes de regresar el viraje yo utilizo la pista exclusiva si yo por ejemplo transito más de una cuadra por una pista exclusiva lo más probable es que me llegue una multa a la casa porque donde hay pista exclusiva mayormente hay cámaras y la vía de uso exclusivo obviamente es una vía que es completa en este caso estas son pistas de uso exclusivo cuando la calle está completa para uso exclusivo esa ya sería una vía de uso exclusivo y también aquí vamos a hablar un poquito de la velocidad dice las velocidades los límites de velocidades permitidos en Chile son urbanas dice que la ley de reducción de velocidad entró en vigencia el 4 del 8 del 2018 antes de eso no era 50 km por hora ¿se acuerdan cuánto era antes en zona urbana? antes de 2018 la velocidad máxima permitida 60 dice Luis Claudio Jenny 60 km por hora Solange Rodrigo Evelyn antes del 2018 eran 60 km por hora ahora ya no se puede en ninguna parte de zona urbana podemos circular a más de 50 km por hora y en zonas rurales o vías interurbanas si el camino es de una pista de circulación por sentido son 100 km por hora máximo si los caminos son de 2 o más pistas de circulación por sentido son 120 km por hora máximo obviamente no haya no habiendo ninguna señal que indique otra cosa por ejemplo si yo voy en una zona rural en un camino de 2 o más pistas por sentido y encuentro con un letrero que dice 70 yo tengo que hacerle caso al cartel que dice 70 a la señal a la señal reglamentaria en este caso de restricción de velocidad si no hay ninguna señal yo me rijo por esto lo mismo que en zona urbana por ejemplo en zona urbana si yo hay una señal que dice 40 le hago caso a la señal que dice 40 si dice 30 también sabemos que tenemos que reducir la velocidad en zona escuela a 30 km por hora en los horarios obviamente de entrada y salida como dice ahí Solange cuál es nuestro propio límite de velocidad si todo respetara los límites de velocidad se salvarían muchas vidas esto debe ser siempre la razonable y prudente esto es nunca superior a aquellas a la que el conductor pueda mantener el control del vehículo y detenerlo dentro de una distancia que esté al alcance de su vista ante cualquier obstáculo por ejemplo si yo veo que voy por una vía urbana donde sé que es 50 km por hora pero por algún motivo hay mucha gente hay vehículos detenidos por todas partes las condiciones están un poquito más complicadas yo tengo que bajar la velocidad no siempre tengo que ir a 50 ya siempre tengo que llevar una velocidad la cual a mí me permita reaccionar y me permita detener el vehículo dentro de los rangos seguros ¿cierto? en todas las vías la velocidad máxima es la misma las velocidades máximas permitidas varían según se trata la zona urbana o rural así como también según el tipo de vehículo claro si es zona por ejemplo en la noche yo puedo pasar los 30 llegar hasta 50 ya es como en la zona de o sea en el horario de escolar así como horario de oficina no sé de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde algo así y hay siempre muchas veces en algunos lugares hay una luz amarilla que dice si la valisa está encendida es zona de escuela ya o zona de salida de escolares ¿cuál es la velocidad máxima que permitía en zona urbana? ¿y el tránsito lento? sí ese sí se respeta ¿ya? por ejemplo zona de tránsito calmado como se llama ahora que ese también es algo nuevo que también salió en el 2018 ahí tenemos que bajar la velocidad en zona urbana la velocidad permitida es de 50 para los vehículos livianos como automóviles y motocicletas para buses y camiones y vehículos de transporte escolar también es 50 en zonas no urbanas dice que en zonas no urbanas y cuando la calzada tiene una pista por sentido la velocidad máxima permitida para los vehículos livianos es de 100 cuando hay dos o más pistas por sentido ese límite aumenta a 120 en el caso de los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular los 90 kilómetros por hora ni los buses interurbanos más de 100 ¿ya? por ejemplo los buses interurbanos son los que no cuentan con espacio para pasajeros de pie ya no sé los buses el bus que yo tomo de Santiago a Melipilla o el bus que yo tomo de repente Santiago a Tiltil por así decirlo este bus que se va por la autopista ¿cierto? que van solamente pasajeros sentados no deberían ir a más de 100 kilómetros por hora ¿ya? y los camiones vehículos de transporte escolar a más de 90 claro vicerruta bus a veces trae al frente de pie puede pasar también pero no debería ¿ya? obviamente hay gente que quiere llegar que muchas veces en esos lugares los buses también son son escasos en mal la locomoción colectiva yo viví acá en Melipilla por eso les decía es súper complicado entonces la gente solamente quiere irse y se dan ese tipo de excepciones pero buses interurbanos no deberían los mismos buses que van por ejemplo fuera de Santiago los que viajan hacia el norte eso sí que no pueden ir con pasajeros de pie pueden variar los límites de velocidad no obstante la autoridad puede modificar los límites antes indicados en determinadas vías instalando las señales correspondientes en las siguientes situaciones y otros lugares se debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de siniestro por ejemplo en zonas desamente pobladas al aproximarse a una curva al aproximarse a una cima al conducir por un camino angosto cuando exista riesgo de quedar cegado por cambio de iluminación o al cruzarse con otro tipo de vehículo en carretera estrecha cuando el pavimento está repaladizo cuando se acerque un vehículo de locomoción colectiva o transporte escolares que haya detenido para tomar o dejar pasajeros cuando se aproximen niños que estén en la calzada o cerca de ella en especial cuando se acerquen a plazas o juegos infantiles usted debe reducir la velocidad a 30 cuando circule por afuera de colegio durante las horas de entrada y salida de clase cuando se acerque a animales que caminen por la carretera o caminos al pasar por un lugar en el que estén llevando a cabo trabajos en la vía al pasar por un lugar en el que se haya producido un siniestro cuando usted debe reducir la velocidad a lo indicado en las señales mientras se encuentre en zona de tránsito calmado les comentaba hace un rato y ahora vamos a hablar del estacionamiento estacionamiento y detención dice nunca estacionen ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás siempre utilice lugares habilitados para estacionar debe estacionar en el lado derecho de la calzada y en el sentido del tránsito cuando la señalización lo permita de forma excepcional podrá estacionar a la izquierda cuando haya esta señal por ejemplo a la izquierda y diga permitido estacionar a la izquierda recién va a poder estacionarse en la parte izquierda de la calzada debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta debe estacionar a una distancia mínima de 60 centímetros de otro vehículo estacionado estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales cuando no exista verma estacione siempre al lado derecho lo más cerca posible de la cuneta estas son las señales que regulan el estacionamiento y la detención la primera señal dice que en el lugar en el que esté puesta usted no deberá estacionar ni detenerse ni siquiera para tomar pasajeros en la siguiente que tiene solamente una línea es la que indica que en este lugar no puede estacionarse en los lugares que se permite siempre el estacionamiento de cualquier vehículo se indica con esta señal y esta otra por ejemplo es la prohibición para estacionar y puede ser aplicable a determinados vehículos o personas con discapacidad pertenecientes a una embajada etcétera y lugares donde está prohibido estacionar y detenerse donde las señales oficiales lo prohíban en las veredas acera o pasos peatonales o lugares destinados solo al tránsito de los peatones en doble fila a los lados sobre o entre los refugios para peatones platabandas o bandejones dentro de un cruce tampoco se podría estacionar al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito excavación o trabajos en la calzada tampoco se puede estacionar en puentes túneles estructuras elevadas o pasos bajos o sobre nivel en las calzadas o vermas de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido además usted no deberá estacionarse a cinco metros de un grifo diez metros de la entrada de un cuartel de bombas postas de primeros auxilios o hospitales veinte metros de un cruce ferroviario a nivel menos de quince metros de la puerta principal de la entrada de recistos militares policiales o gendarmería de Chile a menos de diez metros de una esquina ya esto también es súper importante yo no me puedo estacionar a menos de diez metros de una esquina de un pare de un seda al paso menos de veinte metros de una señal que indique la parada de locomoción colectiva menos de tres metros de una puerta de una iglesia establecimientos educacionales hoteles o salas de espectáculo entretenimiento durante las horas de afluencia de público uno decía hace un rato menos de diez metros de una señal pare seda al paso o señales de advertencia peligro tales como escuela puente angosto o curva donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera ya cuando la solera está pintada amarilla yo no puedo estacionar frente a las puertas de garage casas particulares y establecimientos comerciales al estacionar no olvidemos detener el motor dejar el vehículo enganchado y con el fenómeno opuesto sacar la llave del contacto mirar hacia atrás antes de abrir la puerta asegurándose de que no forzara a nadie a desviarse bruscamente dejar el vehículo cerrado con llave que no queden niños ni animales dentro y en vías con cierta inclinación dejar las ruedas giradas hacia la cuneta o hacia el centro de la calzada según se trate de bajada o subida respectivamente de modo que si el vehículo comenzara a rodar sea detenido ya en vías inclinadas tenemos que dejar las ruedas giradas hacia donde dependa obviamente si en este caso vamos en bajada hacia la cuneta si es en subida hacia la calzada si estacionamos de noche por ejemplo cuando exista escasa visibilidad como en vías rurales debemos dejar las luces de estacionamiento encendida que es la primera luz cuando nosotros giramos el comando es la primera luz que esta luz por ejemplo no proyecta no ilumina solamente nos hace visibles esa es la luz de estacionamiento y un estacionamiento por emergencia dice si producto de alguna falla del vehículo o alguna situación de emergencia debe estacionar en un lugar no autorizado instale correctamente la vía de dispositivos reflectantes de emergencia mantenga activada sus luces de advertencia de peligro ya los intermitentes en las cuatro y si desciende el vehículo utilice el chaleco reflectante y también vamos a hablar de la maniobra de retroceso dice no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos para mantener la libre circulación para incorporarse a la circulación y para estacionarse sin embargo no debe retroceder en un cruce aunque haya traspasado la línea de detención a menos que reciba una indicación expresa de un carabinero por ejemplo si yo llego a un cruce y paso la primera línea de detención quedo demasiado adelante yo ya si quedé ahí tengo que quedarme ahí no más esperar hasta que me dé el verde para continuar con precaución pero no debo poner marcha atrás no debo retroceder ahí siempre debemos tener mucho cuidado retroceder verificando que no hayan niños u obstáculos detrás de uno ya no se confía por los espejos siempre retroceda con precaución atenta a cualquier indicación de riesgo incluso sonoras de alguna bocina o algo por ello es aconsejable no utilizar este momento el radio del vehículo a un alto volumen si yo estoy retrocediendo siempre tengo que apagar la radio y cruces ferroviarios por ejemplo respete siempre la señal de los cruces ferroviarios deténgase siempre aunque crea que no hay en el tren siempre tomes el tiempo mire en ambas direcciones y escucha antes de cruzar algunos cruces ferroviarios cuentan con guardacruces otros tienen barreras automáticas señales luminosas acústicas otros no cuentan con todas las señales sino que solo serán visibles por ello siempre detenga su vehículo pare mire y escuche si lleva la radio su vehículo encendida apáguela recuerde que los trenes no pueden detenerse fácilmente un tren que marcha 100 kilómetros por hora necesitará entre 800 a 1000 metros para detenerse en los cruces ferroviarios respete toda la responsabilidad está en los conductores de los vehículos pues el tren siempre tiene la preferencia y no puede detenerse a tiempo para ello tomen cuenta si ya ha comenzado a cruzar y se activan las señales luminosas o acústicas o escucha la proximidad de un tren no se detenga nunca pase por un cruce ferroviario si no dispone de suficiente espacio hacia el otro lado nunca detengan un cruce ferroviario justo antes de estaciones a menos de 20 metros de él si su vehículo se descompone en un cruce ferroviario haga salida a todas las personas si es posible mueva el vehículo y sáquelo de la vía y si no es posible entonces salga del cruce ya eso sería como las partes más importantes de este módulo que es bastante largo ya recuerden que son todas las normas de circulación pero esas serían como las partes más importantes de este módulo ya con eso estaríamos terminando el módulo del día de hoy que trataba de normas de circulación ya igual este módulo requiere un poquito más de lectura un poquito más de dedicación de parte de ustedes para manejarlo al 100% como les decía pueden irse directamente acá normas de circulación pueden leer nuevamente el tema y pueden practicar un test exclusivo de este tema que les va a hacer solamente preguntas de normas de circulación ya entonces ustedes realizan un tema y les van a aparecer solamente preguntas de normas de circulación como por ejemplo el tema de la distancia precios preferentes de paso por ejemplo etcétera el tema del cruce y muchas cosas más ya la luz amarilla el semáforo que indica todo lo que vimos hoy día ya este como les digo este módulo en particular este es el módulo más largo del libro nuevo conductor entonces requiere un poquito más de tiempo de estudio para que lo tengan en cuenta ya así que con eso ya me estaría despidiendo ya la pregunta usted me preguntó cuál era de la percepción selectiva ya es como un cerco que tiene por ejemplo el ser humano la percepción selectiva que por ejemplo nosotros quizás no vamos a ver lo que no esperamos por ejemplo una curva o cuando yo voy frente si yo me encuentro con vehículos obviamente yo voy a esperar solamente ver el vehículo y por ejemplo si viene un peatón mi mente no se va a fijar en él mi vista por ejemplo no se va a fijar en el peatón se va a fijar solamente en lo que yo esperaba ver que es el auto ya eso es la percepción selectiva mi vista por ejemplo selecciona qué es lo que quiere ver ya y obviamente esto nos puede llevar a un error ya nos puede llevar a un error porque quizás no voy a ver un ciclista o un peatón que venga en sentido contrario porque yo mi vista solamente se va a enfocar en el vehículo que viene en sentido contrario eso es la percepción selectiva ya que mi vista solamente va a ver lo que está acostumbrado a ver ya todas estas percepciones estas son son eso son cosas como errores que nos puede llevar nos puede inducir el cerebro por así decir ya eso es una percepción selectiva que selecciona lo que quiere ver y mayormente es lo más común así que eso sería ya espero que les haya servido la clase como les digo esta clase es súper larga requiere más más entusiasmo de su parte un poquito más de estudio para que le dediquen un poquito más de tiempo a este tema porque es el más largo es el más largo del libro El Nuevo Conductor yo traté de dar una pincelada en lo más importante ya espero que tengan todos un muy buen día lunes un excelente inicio de semana la gente que va a rendir examen hoy esta semana espero que les vaya todo súper bien sigan estudiando aprovechen todos los ratos libres para estudiar para hacer test para leer acá los módulos así que espero como les decía espero que estén muy bien y nos estaríamos viendo el día de mañana bueno el día también voy a estar yo en la clase porque la profe Vale está de vacaciones así que yo voy a estar en las clases de la noche por si acaso para que no se sorprendan si me ven de nuevo a las 9 ya así que nos estaríamos viendo quizás hoy en la noche o mañana en la mañana la gente que se conecta mañana en la mañana que estén muy bien un abrazo para todos y hasta luego y hasta luego